Buenas tardes. Preparando sus clases para el día de hoy me encontré con este Google Arts and Culture. ¿Han escuchado de esto? ¿Me han visto alguna vez? No, para nada, ¿no? O sea, no sé. Capaz que alguien sí lo ha escuchado, pero yo me quedé impresionado porque encontré esta pintura. Esta es una de las pinturas más famosas de Rembrandt, que es uno de los pintores del siglo XVII, de renombre mundial. Y esta pintura yo la conocí cuando estuve en Amsterdam, en este Riggs Museum. Increíble, o sea, es increíble. Bueno, lo bonito de esto es que te hace una retrospectiva, no retrospectiva, sino un análisis súper breve de la pintura que tú vas bajando, te va contando lo que es la pintura, ¿no? Y, pues, los detalles en los cuales debes tener atención. Me pareció realmente espectacular que, pues, quise empezar con esto a la clase de hoy día, ¿sí? Y todo empezó cuando me enviaron un enlace que les voy a colocar por, ahora mismo, por el chat. Déjame ver dónde está este enlace. Uy, tengo aquí de esos grupos que dices, oye, qué extraño esto que me mandan, ¿no? Este mismo. Copímanos del enlace. Copiar. Les voy a poner aquí en el chat, si es que ustedes quieren revisarlo, que es este enlace que tengo aquí, ¿no? Que es lo que tengo abierto aquí. Pero comparto con ustedes este, eso. Arts and Culture de Google.com, categoría, ¿vale? Entonces, este enlace te va a llevar acá, a esta página. Y tienes obras de arte de varios artistas, ¿no? Uno de los que me gusta muchísimo es Rembrandt. Entonces, si le das un clic aquí al artista, te presenta, pues, la obra del autor. Tienes ocho reportajes de las ocho obras más famosas de él, ¿sí? Y acá tienes las obras. Fíjate las obras. Aquí está, por ejemplo, la pintura que les mencionaba antes. El Night Watch. La noche vigilante. Claro, le das un clic aquí y puedes hacer zoom sobre la pintura, ¿no? Y con muy buena definición, moverte por los detalles. Realmente increíble. Increíble. O sea, es increíble esto, chicos. Yo, como les digo, yo tuve la suerte de ver esta pintura en Amsterdam. Ah, tiene incluso realidad aumentada. ¡Guau! Ah, no, pero para esto necesitas al Proyecto Rembrandt de la Comisión. Ah, no, esto es increíble. Ver en la web, veamos. Bueno, cuando tú llegas a la sala en la que se expone esta pintura, en este Rigt Museum, te impresiona. O sea, realmente porque es una cosa inmensa, gigantesca lo que tienes de adelante. Casi son las figuras, te podría decir, casi en escala real el tamaño de este coronel que tú ves aquí, de este señor. Y una de las cosas que te impresiona de esta pintura es justamente la mano. Fíjate la mano cómo está extendida hacia adelante. Y parece que se está saliendo del cuadro. O sea, parece que te está dando la mano. Usted te dice, pero creo que no está compartiendo la pantalla. Ah, no, no estoy compartiendo nada de la pantalla. Yo todo emocionado aquí hablando de estas cosas. Y bueno, como les decía, el enlace que les acabo de pasar por el chat, pues, les va a conducir a esta página donde tienes dos mil artistas, ¿no? Entonces, y esta es la pintura que les mencionaba, que es increíble cómo está pintado. Fíjate la mano central del capitán. Cuando tú ves la pintura en vivo, parece que realmente él está estirando la mano y te la quiere dar. Es increíble. Y fíjate el manejo de la luz. En estos siglos, las pinturas, las pinturas, pues, estaban puestas todas de frente. Todas de frente y veías ahí los colores. Este es el primer ejemplo, definitivamente, de un maestro, como es Rembrandt, ¿no? ¿Cierto? En el cual, si ves por dónde llega la luz, por dónde es la luz la que ilumina a las personas. A ver si es que... Ah, lo puedo mover ahí. Ahí. ¿Puedes decirme desde dónde llega la luz? ¿Desde la izquierda o desde la derecha? Desde lo que tú ves ahí en la pantalla compartida. Desde la izquierda. Desde la izquierda, ¿no? Fíjate cómo entra por aquí la luz, va iluminando los personajes. Y la mano del capitán, que en vivo parece que se sale del cuadro. Fíjate cómo está proyectada la sombra aquí sobre la vestimenta de la persona, ¿no? Es increíble. O sea, realmente es increíble. Y poderlo tener aquí al alcance de la... Y los detalles a los que puede llegar es para perder la cabeza, fíjate. De cómo se ve la pintura, ¿no? Los detalles a los que puede llegar es increíble. Sí, mira. Veamos si le enfocamos a la mano del caballero. Mira. Es alta definición totalmente, ¿no? Incluso está hasta el roto de la pintura, ¿no? Mira. Bueno. ¿Por qué quiero empezar con esto la clase de mi vida, chicos? Porque un ingeniero químico en formación y un ingeniero químico ya graduado, que tarde o temprano pensaría yo que ustedes van a estar dentro de esa categoría, ¿verdad? Tiene que poder hablar de todo. Uno de los imponderables que tú debes ir buscando en tu formación es irte llenando la cabeza de otras cosas que no solo son tu carrera, ¿sí? Y esto depende de tus gustos, ¿de acuerdo? Esto depende de tus gustos. No porque a mí, como tu profesor, me gusten las pinturas, me guste el arte barroco, me gusta mucho el impresionismo también. Las obras de arte que tenemos aquí en Quito es increíble, a lo menos en lo que es en San Agustín. Y, o sea, si me pides clasificar en mi orden de preferencia, que en obras de arte de pintura, porque escultura es otra cosa, es que lo que tenemos aquí es increíble también. Pensando en pinturas, ¿no es cierto? Si me pides clasificar qué es lo que más me gusta de lo que tenemos aquí en Quito, yo te diría que primerito San Agustín anda cuando oiga cómo, cuando esté abierto, visita San Agustín, trata de ver las pinturas con otros ojos. Ahí se ve cómo manejan la técnica del escorzo al hacer las pinturas. El escorzo es como cuando, si yo pusiera la mano así frente a la cámara, ¿no es cierto? ¿Ves cómo se proyecta primero esto de aquí? Se lo ve más grande de la mano y mi brazo se lo ve más pequeño. Esa es la técnica del escorzo, eso es en pintura. Ahora con las cámaras es fácil lograrlo, ¿no es cierto? Mira un escorzo, ¿verdad? Está en primer plano la mano y pues todo el resto se ve como más pequeño, ¿no? Porque está en primer plano la mano. Eso en pintura son técnicas de grandes maestros. Entonces yo pondría en lo que es pinturas, primero San Agustín, aquí en el Ecuador, luego viajaría aquí en Quito, luego viajaría a lo que es San Francisco y después llegaría a la Compañía de Jesús. Esa es mi clasificación. Estoy seguro que tú tendrás otra clasificación. Y en lo que es escultura es que es increíble el cambio, muchachos. Y estoy seguro que ahora estás iniciando los 20 años, más o menos, ¿verdad? En términos generales, no estás en la década de los 20. Estoy seguro que tarde o temprano en tu vida, de aquí a 10, 15, 20 años o menos, vas a poder viajar a otros países y te vas a encontrar con cosas que a nuestros ojos se nos hacen medio raras. Por ejemplo, aquí es común para nosotros ver en todas las esculturas que vemos en las iglesias, que es uno de los repositorios, uno de los repositorios de arte grandes que tenemos aquí, que pues los cristos, por ejemplo, que están crucificados, tienen un gran pecho. O sea, el pecho del Jesús crucificado aquí, los artistas lo hicieron con un pecho más grande. Tú viajas fuera y comparas obras de Jesús crucificado de la misma época y, ¿cómo poner la asistencia del día de hoy? Oh, no hay cómo, hay que añadir la sesión. Y les ves que los cristos allá tienen el pecho más bajo. Entonces, claro, al inicio dices, qué extraño, ¿no? ¿Cómo así? Si en Quito los veo diferentes. Y es porque los artistas, para hacer lo suyo, hacer su obra de arte, hoy estamos 18, ¿verdad? Toman como modelo a las personas que tienen a su alrededor. Pongamos aquí tema, clase, y pongamos necesidades energéticas de las personas. Vale, hasta la primera clase, pero voy a agregar varias sesiones. Le voy a pedir que esto me lo repita todos los días viernes, cada semana, hasta octubre 9, que es cuando acabamos todo el ciclo académico. Les permito que añadan su asistencia. Añadir, ya. Listo, muchachos. Estamos aquí, perfecto. Y vayan poniendo presente, por favor, mientras les voy contando esto y voy preparando el resto de cosas. Entonces, ¿no? ¿Qué hice? Esto ya está. Aquí, en la... Ah, ya están poniendo presente. Perfecto. Gracias, les agradezco, chicos. Entonces, claro, los artistas ven lo que tienen alrededor. No, y aquí nosotros tenemos el pecho más grande. Y tú dirás, pero ¿por qué tenemos el pecho más grande? Aquí vivimos en la altura, 2.800 metros sobre el nivel del mante promedio. Por tanto, hay menos presión parcial de oxígeno en la atmósfera. Y nuestro organismo necesita adaptarse a estas nuevas condiciones. Es por eso que tenemos el pecho más grueso. Tenemos el pecho más grueso que las personas que no viven en las montañas, como podría ser la mayoría de los europeos. Irán poniendo presente, por favor. ¿Sí? Entonces, claro, los artistas europeos veían cómo son las personas y hacían, pues, Jesús, los cristos crucificados de pecho más pequeño. Aquí tú ves los cristos crucificados y vas a ver el pecho más grande. Entonces, te digo, a lo que iba. En tu formación de ingeniero químico, no solo te metas en ingeniería química en la cabeza. No. Busca también qué es lo que te apasiona. Si te gusta el arte, si te gusta leer, lee. Si te gusta pintar, pinta o mira pintura. O sea, a mí me encanta ver los artistas tratar de descubrir esto de por dónde llega la luz, el punto de fuga, esto que te decía lo de los discursos. El uso de los colores, chicos. Es increíble. Y esto también lo trata la química orgánica cuando hablamos de los pigmentos. En el siglo XVI, siglo XVII, es muy rara las pinturas que tú ves de color azul. El color azul era súper extraño. Y esto ya te digo, te lo voy a contar en química orgánica. Las personas que estén conmigo, ¿no? Y, guau, es increíble. ¿Por qué? Porque en esos años el color azul salía de una piedra que se llamaba lapislázuli. Es una piedra, imagínate. Entonces, molían las piedras. Molían la piedra, ¿no es cierto? Y, pues, la mezclaban con resinas ya con eso pintado. Eso es más o menos, pensando en la actualidad, como que cogieras una pepa de oro y, pues, la molieras y te pusieras a pintar con eso. Es por eso que era más barato en esas épocas pintar con oro que pintar en color azul. Solo las pinturas de grandes maestros, de las personas que pagaron mucho dinero por eso, pues, tienen color azul. Y, bueno, en orgánica te explico todo el tema de los colores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, métete más cosas en la cabeza. Aprovecha. Aprovecha el tiempo. Sé que algún día vas a viajar. Sé que algún día te vas a encontrar con otras personas de tu formación de ingenieros químicos. Vas a hablar de ingeniería química. Vas a hablar de cálculos básicos. Vas a hablar de química orgánica. De las materias que tomes. Pero también es importante de que hables de otras cosas. ¿Y qué es lo que tienes de la mano? Primero, tu país. Cuéntale de las cosas interesantísimas que hay aquí a las personas que no están, que no viven aquí, que no nacen aquí. Como hemos sido todos nosotros, ¿no? Para nosotros es normal tener 12 horas de luz, 12 horas de noche, todos los días del año. Para nosotros es normal y nos estamos acercando al solsticio a 21 de junio. Este lunes es el solsticio de verano. 12 del día, más o menos. Sal. Si estás cerca de la mitad del mundo, vas a ver mejor el fenómeno. Y vas a ver que no tienes sombra. Porque el sol va a estar en el cenite. Y claro, si no estás en la mitad del mundo abajo, en San Antonio, pues le vas a ver un poquito desplazada. Pero si estás en la mitad del mundo a mediodía, no tienes sombra. Y es increíble. Es un fenómeno que solo sucede aquí en el Ecuador. Entonces, es súper interesante y muy importante de que te llenes la cabeza con otras cosas. Llénate la cabeza con arte. Llénate la cabeza. Incluso sea un buen crítico de cine. Si te gusta ver series, si te gusta ver películas, dale. Genial. También es una muy buena idea. Pero mírala con otros ojos. Trata de encontrarle el hilo conductor de qué género del cine es. Y eso puedes hablar. Y eso puedes hablar. Y son cosas que cautivan a las personas y te permiten establecer puentes con ellas. Y dices, oye, mira, también te gusta esto. Sí, por aquí. Genial. Si te gusta hacer skate. Si te gusta más la cultura urbana. ¿No es cierto? Si te gusta hacer graffiti. Pues sígueles a los grandes grafiteros. Que hay buenísimos. Okuda San Miguel, por ejemplo, es un, bueno, no sé, es un artista. Digamos que empezó como grafitero. Las obras de Okuda son increíbles. Él ya pinta edificios completos. No sé si han visto. Déjenme enseñarles. Esto seguro que les gusta más que Rembrandt del siglo XVII. Okuda San Miguel. Es un genio este Okuda, la verdad. Es un español. Y mira las cosas que hace. Estos son en, mira, la casa que pintó. Mira, estas son las obras de Okuda. Que es arte moderno, ¿no? Que ya sería mucho más de su cultura. Mira, mira, por ejemplo, esto de aquí. Esto es un edificio. ¿Dónde está esto? Esto está en Moscú, en Rusia. Fíjate, mira, esto es una locura. Mira este de acá. Esto está en, ¿dónde estará esto? Todo Okuda San Miguel. Y hay artistas también contemporáneos, modernos. ¿Qué son? O sea, te vuelan la cabeza definitivamente. Si es que no te gusta el arte barroco, el renacentista, el impresionista. O sea, bueno, tienes exponentes de arte que son para volverte loco. Arte urbano. Entonces, llénate de estas cosas. ¿Qué es lo que le inspira a Okuda? Habla con tus pares de esto, ¿no? Y ahí sí podrás establecer relaciones de trabajo buenas. Hasta conocer otras personas. Capaz que tu pareja. Y yo qué sé. ¿De acuerdo? Pero es súper pleno de estas cosas, muchachos. Bien. No me enrollo mucho porque a mí me pagan no por enseñarles este tipo de cosas de arte. Si no, por darles clases de química, de química, de química orgánica, iba a decir, de cálculos básicos. ¿De acuerdo? Y pues, quiero empezar con esta presentación que es gentilmente cedida por el profesor que ustedes ya le conocen, el ingeniero Andrés de la Rosa. No sé si Andrés ya fue profesor de ustedes en alguna materia. No, 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 bueno, ya llegarán, ya llegarán. Sí, alguien dijo que sí por ahí. Sí, en química general uno de primer semestre. Ya fue tu profesor Andrés de la Rosa. Bien, él es, la cátedra principal de él es ingeniería de las reacciones. Les cuento algo súper interesante de Andrés. Bueno, no es súper interesante, capaz que no te interesa mucho lo que te voy a contar, pero yo fui el ayudante de cátedra de Andrés de la Rosa. Tú sabes, el ayudante de cátedra es el que les ayuda a hacer los laboratorios. Andrés es menor a mí en edad. Yo estaba en quinto año de universidad cuando Andrés estaba en tercero, me parece, y en tercero se tomaba de fisicoquímica y yo era el ayudante remunerado de fisicoquímica. Entonces, desde ahí yo recuerdo a Andrés. Él fue, yo fui el ayudante de, ya está, nos volvimos a ver en el año 2005 cuando entramos juntos a la universidad. En ese año se jubiló un profesor, el ingeniero Miguel Aldaz, y pues con ese dinero que ganaba ese profesor, con esa partida presupuestaria, se abrió el espacio para contratar cuatro profesores nuevos. Están hablando con uno de ellos, me incorporé a la central en 2005, junto con Andrés de la Rosa, David Flor y Patricia Moreira, cuatro profesores jóvenes que nos incorporamos en ese año. El devenir de los tiempos nos ha puesto en esto, fíjate, ya salió David Flor y salió también Pati Moreira. Solo nos hemos quedado, pues Andrés y quienes hablan. Y ya con la jubilación del ingeniero Calle, de Luis Calle, este año que se nos jubiló ya el ingeniero Luchito, pues fíjate, somos los profesores más antiguos de la facultad. Es increíble, o sea, ya te digo, fíjate cómo la línea del tiempo va pasando. Y claro, cuando tomé esta asignatura de cálculos básicos, el anterior profesor fue Andrés, y digo, oye Andrés, dame una mano con las presentaciones como para tener un punto de partida para enseñarles de los chicos. Y me dice, sí, claro, Pablo, tengo, o sea, en eso sí tenemos este espíritu de colaboración entre vosotros. Y ahí lo tienen. Por eso me gustó tanto la presentación del ingeniero, de Andrés, que pues la sigo usando y digo que es de él y que él ha construido. Bien, necesidades energéticas de una persona. ¿Qué es lo que te trae a la cabeza este título? Lo primero que se te viene a la cabeza. Necesidades energéticas de la persona, de una persona, de ti. ¿Crees tú que tienes necesidades energéticas o no? ¿Crees que se pueda medir esa necesidad de energía que tú tienes? Sí. Sí, ¿no? ¿Cierto? ¿De dónde sacas tú la energía? Si reconocemos de que tenemos necesidades energéticas, cuéntame de dónde sacas tú la energía. ¿De los alimentos? Sí, correcto. Pero algo más hace falta para quemar esos alimentos. ¿Del metabolismo? El metabolismo es el mecanismo por el cual lo quemamos. Es una muy buena respuesta, ¿no es cierto? Pero, ¿hace falta un elemento químico más para poder hacer eso? El oxígeno. El oxígeno. Nosotros somos mecanismos heterótrofos aerovirus. Heterótrofos es que nos llegan las fuentes de carbono, nitrógeno y demás, pues por alimentación. Y necesitamos el oxígeno, que es el aceptor de electrones. Todos nuestros alimentos, carbohidratos, proteínas, lípidos, son los donadores de electrones, hablando químicamente, ¿no? Mientras que el oxígeno es del aceptor de electrones. Siempre en una reacción química de óxido de reducción, en procesos relacionados con la vida, necesitamos combinar estas dos cosas. Donadores de electrones y aceptores de electrones. Lo que tú conoces en el mundo de la química general como reacciones de óxido de reducción. Y tienes un agente oxidante y un agente reductor. Y eso está bien para la química gris, la química general. En química orgánica, no, no estoy en química orgánica. Aquí en el mundo en el cual yo me especialicé, que es la biotecnología, pues preferimos llamarle donador de electrones y aceptor de electrones. Bien. Entonces, nosotros podemos establecer cuánta energía necesitamos meterle a nuestro cuerpo para que nuestro metabolismo funcione de manera adecuada. Cada vez que tú respiras y le haces... Y te llenas de oxígeno los pulmones, ¿verdad? A nivel del intercambio en los alveolos pulmonares. ¿Qué crees que pasa con ese oxígeno? Bueno, ese oxígeno viaja a tus células. ¿Y qué crees? Que se queda ahí guardadito para otras ocasiones. Negativo. Cada vez que inspiras, el oxígeno viaja por tu sistema, entra a tus células, entra a hacer metabolismo en tus células y empieza a quemar los carbohidratos, las proteínas o los lípidos que te comiste por dieta. ¿De acuerdo? Cosa que tú haces y exhalamos CO2, ¿verdad? En ese instante de la respiración, acaba de suceder lo que te acabo de decir. Se junta el donador de electrones con el aceptor de electrones. Metabolismo, reacción química. Nuestras células han obtenido energías y nos podemos... Y podemos seguir viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué empieza Cálculos Básicos 2 con este cálculo? ¿Sí? Primero para tener idea de lo que son las... ¿Cómo es esto? Unidades de las energías. ¿De acuerdo? Luego de esto pasaremos al mundo industrial. Bien, entonces, mientras voy haciendo la explicación el día de hoy, te pido de que tengas un papelito con un esfero calculadora a mano, ¿sí? Y, pues, vamos haciendo los cálculos de cuánta energía nosotros necesitamos. Dependerá de nuestra edad, de nuestra estatura, de tantas cosas. ¿De acuerdo? Y, pues, vamos a ver luego cómo comparamos esa energía que yo necesito, que tú necesitas, que tú vas a hacer los cálculos conmigo ahora, ¿sí? Versus lo que comemos. ¿Sí? Y ahí ya introducimos otro concepto que vamos a aprender aquí en Cálculos Básicos, que es balance de energía. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, necesitamos 100 unidades de energía por día y nos comemos 500 unidades de energía por día, ¿qué crees que pasa con esa energía que nos hemos mandado? Cuando nos comemos, aquí tengo unos frutos secos. Aquí está guardada la energía en forma de moléculas químicas. Aquí hay carbohidratos y aquí hay lípidos y algo de proteínas. ¿Qué crees que pasa? Si es que tú necesitas 100 y te mandas 500. ¿A dónde se va el resto? ¿A dónde se van las 400 unidades de energía que quedan, que quedan, como es esto, sobrando? Se guardan. Exacto. Y ahí empiezan las papadas, empiezan aquí las llantitas alrededor del hígado y puede generar en hígado graso y tanta cosa. Y se guarda en forma de moléculas. Pero bueno, esto te lo cuento en Química Orgánica 2. ¿Vale? Aquí en Cálculos Básicos, para calcular el gasto energético diario, GED, para calcular el gasto energético diario, es decir, ¿cuánto necesito yo de energía? Debo sumar tres cosas. Metabolismo basal, que es el MB, más el gasto energético por la alimentación, y no me acuerdo qué es la ED. Lo que es gasto energético por día, kilocalorías por día. ¿Sí? Debo sumar, primero, el metabolismo basal. Ya vamos a explicarte qué es el metabolismo basal. Unidades, kilocalorías por día. Debo sumar gasto energético por actividad física, también conocido como termogénesis, kilocalorías por día. Lo que yo estoy haciendo ahora, si ven que me muevo, ¿no es cierto?, que soy bastante expresivo para dar la clase, pues es parte de mi gasto energético por actividad física. ¿De acuerdo? Porque estoy moviéndome, estoy moviendo mis manos, estoy moviendo mis músculos, estoy pensando, etc. Es parte de este gasto energético por actividad física. ¿Sí? Ya, más acción dinámica específica, eso era, AED. Más lo conocido como acción dinámica específica. Unidades kilocalorías por día. Acción dinámica específica es que sales a correr tres kilómetros en el día, ya. O haces bicicleta, o haces taekwondo, o haces yoga, yo qué sé. Tamistenia, etc. Te pones a bailar zumba, etc. ¿No? Entonces, el gasto energético, tenemos que sumar estos tres valores. Metabolismo basal. Gasto energético por actividad. No es igual una persona que maneja un autobús, una persona que es reponedor de perchas de supermercado, o que un doctor, que una enfermera, que una persona que se pasa haciendo teleeducación durante todo el día, ¿verdad? Que un estudiante que pasa ahí en sus clases, como están ustedes, que, pues, una persona que está levantando costales en el mercado, o una persona que te atiende en la gasolinera, o uno que te venda hamburguesas, etc. Y lo que es actividad física dinámica, actividad dinámica específica. Fíjate las unidades, kilocalorías por día. ¿Vale? Entonces, hablemos de metabolismo basal. ¿Dónde es lo que mejor se ve el tema del metabolismo basal? Cuando estás durmiendo. Ya está. Cuando estás acostadito durmiendo, es ahí donde, pues, es como el relentí del auto, ¿no? La mínima cantidad de energía para que, ¿qué necesitamos? Que esté prendido cuando estás durmiendo. Que esté prendido el cerebro, evidentemente, que esté prendido el corazón, ¿verdad? Y, pues, de que nuestro cuerpo mantenga nuestra temperatura corporal, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Es cuando estás dormidito. ¿Vale? Ese es el metabolismo basal. Es esa cantidad de energía. ¿De acuerdo? Cambia el metabolismo basal, evidentemente, ¿no? ¿No es cierto? Dependiendo de, pues, la raza, dependiendo del sexo, de qué es lo que te mandes antes de comer, de qué es lo que comas a mediodía, o de qué es lo que comas al, al, cómo es esto, al, a, en la mañana, y qué es lo que vas a hacer con lo que vas a comer. ¿De acuerdo? En estados febriles, cuando te da fiebre, ¿de acuerdo? Aumenta el gasto en un 13% de lo que es este metabolismo basal, y es mayor el metabolismo basal aquí, en climas fríos. ¿De acuerdo? No va a ser igual el metabolismo basal que tenemos en la sierra, que el metabolismo basal de nuestros amigos que están en el oriente, o que están en la costa ecuatoriana. Sí, porque no es igual mantener la temperatura corporal, cuando hace un frío, que tienes que estar usando chompa y tanta cosa, ¿no es cierto? Que cuando estás ahí, en camiseta, en DVD, y etcétera, ¿vale? Cambia con eso. No es igual el metabolismo basal de un bebé, que el metabolismo basal de tu abuelito. Eso tiene que caer en cuenta de eso. ¿Sí? Las unidades, fíjate qué interesantes las unidades. En kilocalorías, por metro cuadrado y por hora. ¿Por qué crees que aparece en metro cuadrado en la unidad? Y no solo es kilocalorías por hora, sino porque aparecerá el metro cuadrado. ¿Él? ¿Será por el área del cuerpo? Claro. Es lo que te decía, no es igual el metabolismo basal de un bebé que tiene mucha menos piel de lo que tiene tu abuelo, o de lo que tienes tú. Evidentemente, es por metro cuadrado. Bien, muy buena respuesta. Gracias. Está relacionado con el peso y la estatura de la persona. ¿Sí? Para poder calcular más o menos esto del metabolismo basal, tenemos que relacionarlo con nuestro peso y nuestra estatura. ¿Vale? Entonces, fíjate que esto también es muy utilizado por las personas que hacen nutrición cuando dicen, vamos a ver cómo estén con usted físicamente, y vamos a calcular el IMC, el índice de masa corporal. ¿Y qué es lo que te preguntan? ¿Cuánto pesa y cuánto mide? ¿Verdad? Dicen, no, usted está en sobrepeso, come demasiadas alchipapas, por decirte algo. ¿De acuerdo? Algo parecido pasa con el metabolismo basal. Listo. Entonces, vean, ahí que en la pantalla compartida tenemos un nomograma para lo que son niños y un nomograma para los que son adultos. ¿De acuerdo? Entonces, con una reglita ahí en la pantalla, pues, unan su altura en centímetros, ¿verdad? con su masa en kilogramos. Y veamos más o menos cuánta superficie corporal tienen en promedio. Yo voy a coger aquí mi... Si pueden ver la pantalla, ¿no? Si, Doc. Si, Doc. Listo. Entonces, ahí, échenle. Veamos. Flecha. No. Pluma. Eso. Yo, Pablo Araujo, ¿cuánto mido? Mido un metro ochenta y tres. Un ochenta y cinco, un ochenta y tres, está por aquí mi estatura. ¿Vale? Y peso, ¿cuánto pesaré? Uf, será unos noventa y... No, pongamos cien kilos. Creo que estoy... Estoy pesado, yo creo. Entre noventa y cien debo estar. Sí, pero sean por aquí, noventa y siete, por ahí. Marquen ahí con su... Con su... ¿Cómo es esto? Con su... Ahí en la pantalla, ¿no es cierto? Marquen su altura, marquen su... Su peso, más o menos, sean en libras o sean en kilos, en lo que ustedes tengan. Y unan los dos puntitos. Unan este punto de aquí. Yo voy a unir, perdón que una, ¿no? Capaz que les interfiere en su... Ya. Y van a encontrar aquí un cruce. Sí, y van a encontrar aquí un cruce. Que más o menos les da la superficie que tienen ustedes de piel la superficie de su cuerpo, ¿no? La superficie corporal. Yo estoy en 2.2 metros cuadrados. O sea, si me sacaran toda la piel a mí, tendríamos una alfombra de 2.2 metros cuadrados. Veamos cuánto les sale a ustedes. Si alguien me quiere compartir cuánto les sale, me avisan si ya lo hicieron todos y escriban este dato por ahí en la... en su cuadernito. Es más, lo voy a hacer yo. Aquí en mi... en mi supercuaderno de anotaciones. A ver cuánto es mi gasto energético y cuánto es lo que me mando yo de comida al día. Para ver cómo va. Gasto... ¿Cuánto me salió? Me salió 2.2. Mi área corporal más o menos 2.2 metros cuadrados. Me puse en altura un 85 metros 83 centímetros y me puse 97 más o menos kilos. Bien. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no lo tenga? Levante la manito. Está mando el estudio. Ya estamos, ¿no? Bueno, a nosotros los ingenieros químicos nos encanta utilizar ecuaciones. Bueno, no solo a los ingenieros químicos. Ojo, como estas clases se suben al internet. Entonces, capaz que hay un ingeniero físico por ahí o un ingeniero mecánico que dice ¡Ey! ¿Qué te pasa vos, ingeniero? Nada. A todos los de ingeniería nos gusta utilizar ecuaciones. Ya, es igual. Bien. Entonces, hay una ecuación que se conoce como la ecuación de Dubois. ¿Sí? Esto también es algo que deben... ¡Uf! Cada vez que vean un nombre tratan de pronunciarlo en el idioma que es. Sí te causa gracia que venga un gringuito y que produce medio raro tu nombre. ¿No? ¡Uf! Imagínate. No, pues, traté de pronunciarlo bien. En sí. Bien. Entonces, aquí está la ecuación de Dubois. ¿De acuerdo? ¿Qué es una ecuación empírica? Esto ya saben ustedes por cálculos básicos uno, ¿no? ¿Qué es una ecuación empírica? Es una ecuación que no tiene, pues, unidades dimensionales, sino que, pues, así lo propone el autor y, pues, sale. Ya. Entonces, comparemos cuánto sale del nomograma y cuánto sale nuestra superficie corporal utilizando la ecuación de Dubois. Voy a hacer mis cálculos ahora, ¿no? Harán también, por favor, los suyos, verán. Entonces, yo digo que la superficie corporal, según Dubois, es 7, 71, 84, multiplicada por el peso en kilos. Peso en kilos puse 97, que hay que elevar a la 0.425 y el área, ah, no, la A es la altura en centímetros, 183 centímetros elevado a la 0.725, entonces, la superficie de mi cuerpo, según Dubois, vamos a ver, es 71.84, multiplicado por 97 elevado a la 0.425 y esto multiplicado por 183 elevado a la 0.725. Esta calculadora ya está sin pilas, pero bueno, según esta ecuación me da esto está en centímetros cuadrados, ¿no? Cambiarán elementos cuadrados, por favor. Chuta, me dio 21,000, 21,929, punto, centímetros cuadrados, hago la transformación, 100 centímetros cuadrados, metros cuadrados, ¿verdad? Esto hay que dividir para sin el cuadrado, sin cuadrado, 2.19 me dio a mí, ¿qué tanto les, qué tanto se, se, están de diferencia los datos entre Dubois y el nomograma? Para ustedes, en mi caso me dio casi lo mismo. también me dio casi igual. Sí, no es cierto, me da casi igual las cosas, es verdad. Alguien que le haya dado muy diferente para que bote la calculadora por la ventana. Están callados, ¿no? Ya, ya decía yo que estas clases de viernes seis de la tarde son matadoras y puse un oficio, por favor, señor director de carrera considere, les da los dudados, nada. Nada, igual tenemos, en fin, ya hicieron el cálculo, ¿no? Pongámosle vida a esto, ¿no? Ya, entonces, aquí tenemos una tablita, ¿no es cierto? Que se puede encontrar el metabolismo basal en función de la edad. Aquí tenemos una tablita que más o menos en términos generales para hombres y mujeres cuando estamos dormiditos, ¿sí? Pues, encontramos nuestro metabolismo basal. Entonces, yo me pongo por aquí, yo estoy, aquí estoy yo ya, fíjate, 45, yo estoy, cumplí 47, ¿verdad? Fíjate, y según esta tablita, mi metabolismo basal, o pongámosle aquí, metabolismo basal es igual a 37.37, kilocalorías, metro cuadrado, hora, ya, conforme nos vamos haciendo viejitos, nuestro metabolismo basal se va haciendo cada vez más lento. Es por eso que no podemos, no debemos comer como comen ustedes. ya quisiera yo poder volver a comer la cantidad y la cantidad y en cantidad y en calidad de, perdón que lo diga con estas palabras, de porquerías que comía cuando tenía su edad, que la hamburguesa, la salchipapa, las poliburgues, que los kebabs, lo que me ponían por delante me comía y en la cantidad que me daba la gana, claro, estoy, antes tenía un metabolismo basal de qué, 41, 40, 42, ¿no? pero ahora ya van pasando los años, fíjate, voy para abajo, igual les va a pasar a ustedes, ¿no? Ojo, que el metabolismo basal de los hombres siempre es más alto que el metabolismo basal de las mujeres, ¿de acuerdo? Y esto no es nada machista, son cosas medidas, ¿de acuerdo? En fin, las chicas no, 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 consumen menos kilocalorías que los varones cuando estamos en reposo, eso es lo que significa esto, consumimos menos calor, menos, menos kilocalorías consumen ellas cuando están en reposo, nosotros consumimos más, no sé por qué, pero en fin, bueno, ya tienen el dato, ¿no? Irán, por Dios, verán, es que es como estarles, si no copiaron los datos, ahí sí les doy, bueno, no puedo, no puedo darles duro, pero bueno, si les jalo las orejas, en fin, ya está, listo, aquí tienes otro grafiquito, ¿no es cierto?, en el cual, pues, puedes calcular tu metabolismo basal en años, pero, fíjate la diferencia de unidades, ¿no?, fíjate la diferencia de unidades, bueno, aquí también puedes hacer, cogerte una reglita, más o menos, y usted por aquí, 145, ya, por aquí, más o menos, estoy yo, y, ¿cuál es el signo de, 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 de hombre y el signo de mujer, a ver si es que sabe, la que es la flechita hacia arriba es la de hombre y hacia abajo la cruz es de mujer, gracias, muy bien, para quien no lo sabía y estaba ya consultando en Google, me trazo una línea por aquí, más o menos, ya, pucha, que estoy patojo totalmente, y esto, es evidente, ¿no?, el del hombre está arriba, yo, más o menos, mi metabolismo basal, trick, está, ¿por cuánto?, 1,400, esto es 1,500, 1,600, 1,550, más o menos, por ahí, en calorías, solo en kilocalorías, fíjate que las unidades de metabolismo basal, antes estábamos hablando de kilocalorías por hora y metro cuadrado, para que vean las distintas unidades que van apareciendo, ¿no?, esto es por la tabla y esto es por el gráfico, voy a poner aquí tabla y voy a poner aquí gráfico, el metabolismo estamos en 1,550, 1,550 kilocalorías, no hay la unidad de tiempo, no hay la unidad del metro cuadrado, ¿no?, bien, pues con estos datos seguimos haciendo ecuaciones y entramos en la ecuación de Harness y Benedict, ¿sí?, Harness y Benedict nos propone utilizar esta ecuación para los hombres y esta ecuación para las chicas, veamos, qué metabolismo basal tenemos por día, fíjate la diferencia de las unidades, eso es importante, ¿no?, calculemos, calculemos, utilicen por favor la ecuación y coloquen los datos que les corresponden, yo voy a hacer la mía con la ecuación mi metabolismo basal es igual 66,5 más esto es 13,75 multiplicado por mi peso en kilos 97 ojalá esté pesando eso más 5,003 multiplicado por mi estatura de centímetros por 183 y menos 6,775 multiplicado por 46 bueno, tengo 46 todavía no ocupo 47 así que me voy a poner 46 vamos a comenzar esto calculadora que ya se muere pero le damos 66,5 más más 13,75 ay carambas multiplicado por 97 más 5,003 multiplicado por 83 y menos 6,75 6,75 multiplicado por 46 igual según esto yo necesito enchufarme en el día 2000 4,1 kilocalorías por día kilocal por día en el mes de marzo fui a visitar a los médicos me hago un chequeo anual cada año soy sincero y pues la doctora dijo para su edad para su talla y para su peso la dieta que usted debe consumir es al día 2000 calorías kilocalorías bueno a veces a veces se confunde este término de kilocaloría con caloría cuando estés hablando de alimentos de necesidades de las personas y todo el tema bla bla como es esto cuando te digan calorías vos les llevas inmediatamente la unidad de kilocalorías de acuerdo esto ya es solo por como es esto tratar de hacer el lenguaje más fácil para la gente uy no tantas calorías que tiene esto ya bueno que tal como les fue a ustedes lo tenemos ya ya entonces hay varias fórmulas para calcular todo lo que es el metabolismo basal que pues se las puede explorar aquí en estas fuentes no si vamos a hablar del siguiente fíjate que ya tenemos calculado nuestro metabolismo basal tenemos que hablar del gasto energético por actividad de acuerdo y pues este gasto energético por actividad cambia mucho como les decía no es igual un obrero que un estudiante centrado tras la computadora de acuerdo y es ahí lo que pues puedes irle clasificando en tener una vida sedentaria una vida ligera una vida moderada una vida intensa de acuerdo por ejemplo un elevado el gasto energético por actividad es cuando te vas a jugar pues un partido de fútbol con los amigos de acuerdo o sales a hacer escalada o te pones a jugar tenis de acuerdo es el tema físico con el cual tú estás ahí involucrado ahora en pandemia chicos esto del ejercicio físico se ha complicado un poco si es que eres disciplinado con las normas de no salir a la calle y tanta cosa ¿no es cierto? por ejemplo en la facultad si la facultad tiene ascensores que bonito y algún día regresaremos si conocen ustedes la facultad si estuvieron ahí en presencial o ha sido todo en virtual un semestre estuvieron en la facultad presencial me parece o dos uno y nivelación bueno la facultad tiene unos lindos ascensores chuta y la gente para subir un piso coge el ascensor criminal si ya estás subiendo a la clase no es cierto y ya te vas a pasar sentado dos horas ahí y no andas por las escaleras mal super mal entonces eso destiérralo desde ahora desde que eres joven destierra eso de estar cogiendo el ascensor salvo de que estés apurado estés acompañando a tu madre a tu padre al médico o que tengas que subir 500 pisos que no es el caso porque el Burkhalifa no está aquí con el Burkhalifa ¿cuántos qué? los 300 pisos tiene el Burkhalifa aquí nuestros edificios que llegan a 20 pisos ya y encima más piensa que el ascensor es sitio para acoger el coronavirus así que ve tú mejor ves el ascensor y dices no mal cuco yo camino por las escaleras vale listo entonces aquí tenemos una tablita ¿no es cierto? de que pues más o menos aquí te da no sé si se logra ver ¿sí? pero bueno aquí están los gastos establecidos por la FAO y la OMS en términos generales de lo que es el gasto energético ¿vale? de acuerdo fíjate si la vida es sedentaria 1.2 hombres y mujeres o sea si no tienes actividad física pero si es que llevas una vida intensa ¿verdad? más o menos fíjate si haces deporte de 4 a 5 horas diarias etcétera estás que estás con un gasto de actividad entre 2.1 y 1.82 ¿de acuerdo? también te puedes ir a esta página española en el cual pues te dan los datos del gasto energético ¿de acuerdo? las kilocalorías por cada kilogramo de peso y por cada minuto ¿sí? no sé si se ve por ahí chicos o sea ¿se van a saber bien estos valores? esperaría que sí ¿no? o sea por ejemplo dormir ¿cuánto kilocalorías te gasta? aquí tienes 0.017 kilocalorías por cada kilo de peso y por minuto que es es poquito ¿no? pero afeitarse ducharse comer cocinar sentado leyendo escribiendo conversando jugando cartas lo que estamos haciendo ahorita más o menos un 0.018 ¿no? estudiar 0.020 aunque no lo creas si es o sea es más que dormir si tú caes en cuenta ¿no? carambas perdón es más que dormir si tú o sea si es que eres observador ¿no? escribir barrer 0.050 que está bueno ¿no? hacer la cama o sea tender tu cama 0.57 por eso dicen no sé si vieron ese video viral que salió creo que el año pasado de un coronel del ejército que dice ¿quieres cambiar el mundo? empieza tendiendo la cama pues ahí tienes ¿no? si tienes un buen gasto un gasto energético ¿no? trapear el piso 0.65 y limpiar los vidrios 0.61 capaz que aquí también no sé si viste Karate Kid 1 Karate Kid 2 pero la de los 80 ¿no? o sea la clásica la tradicional cuando el señor Miyagi le pone a a este señor a limpiar los carros y le dice limpia con la mano derecha así y pules con la mano izquierda así claro es como fregar el suelo es más o menos como limpiar cristales ¿no? entonces escoge en este instante más o menos como es esto ¿qué es lo que haces? ¿no? o sea en el día en el día más o menos digamos que te pasas sentado y le pones el número de horas que más o menos te pasas sentado y más o menos ponle ahí el tiempo que te estás gastando tú en estudiar más o menos así ¿no? si es que tienes la cama anótate un puntito de estos si no tienes la cama no lo hagas no vayas a hacer trampa vale si estás tumbado despierto ay también anótate esto capaz que estás ahorita ahí acostado en la cama viendo no sé me imagino en la clase ¿no? sí me imagino que te has de duchar ¿no? que harás aseo más o menos cuánto tiempo ya más o menos así ¿no? y cálculate cuánto es tu gasto energético debido a la actividad debido a la actividad así diaria ¿no? bueno en tu vida normal ahora que estás de de estudiante tras la computadora a ver ¿yo qué no más hago? yo sí tumbado estoy poco tiempo dormido también poco tiempo si me ducho esto sí en ducharse voy a poner 0,046 esto es multiplicado por el peso corporal por 97 y por el tiempo y minutos 10 minutos igual ¿cuánto me sale esto? 0.046 multiplicado por 97 y multiplicado por 10 minutos 44 pero ¿y esto en qué unidades me da? ah kilocalorías por día perfecto kilocal por día 40 44 44 kilocalorías hago yo esto de aquí sentado paso full tiempo 0.018 multiplicado por unas 8 horas por lo menos ah no por 97 y por 8 por 24 a ver no 8 horas 1 hora 60 minutos 8 por 60 igual 838 838 838 838 .08 por día lo que estoy consumiendo estudiando y la cama ya está bien ¿cómo les suena? ya lo tienen esto es gasto en función de la actividad física gasto en función de la actividad física ¿vale? ya avanzamos listo vamos al tema de la acción dinámica específica ¿no es cierto? es lo que te gastas cuando estás mascando ¿no es cierto? con la ingesta de los alimentos de acuerdo esta energía representa más o menos la sumatoria entre el 10% del gasto del metabolismo basal más el gasto de la de la actividad específica ¿no? el gasto por actividad específica ¿no? entonces sumen su metabolismo basal pondránle por Dios en las mías unidades ¿no? kilocalorías por día ¿no? entonces yo tenía 2000 del basal según esto ¿no? si se muestra ecuación si ya esto es por día esto le debo sumar al 800 que me calculó antes 2800 y esto el 10% son 280 y local por día listo lo tenemos este es el día ok entonces ya tenemos todo lo que lo que suma para tener nuestro gasto energético fíjate acuérdate el gasto energético diario es del metabolismo basal más del gasto específico por gasto energético por actividad y más la actividad la acción dinámica específica ya hemos calculado los tres valores ¿no? 2000 2800 los 800 yo tengo 2000 más 280 y más 800 perfecto pum a mi me da 3130 ya que eso es mi gasto energético ahora si veamos cuánto cuánto nos nos enchufamos de comida que eso es lo es ahí donde viene el desbalance balance de energía yo gasto más o menos 3000 kilocalorías por día 3000 kilocalorías por día más o menos ¿de dónde saco la energía? como les decía de los alimentos chévere los requerimientos deben ser proporcionados por los alimentos el origen es del sol esto también se les cuenta en química orgánica es utilizado por el cálculo del factor este de add water es utilizado por el cálculo de los alimentos ¿de acuerdo? y más o menos en términos generales cada gramo de carbohidrato aporta 4 kilocalorías cada gramo de proteína te aporta 4 kilocalorías cada gramo de alcohol aporta 7 kilocalorías y lo que más aporta kilocalorías es la grasa el chicharrón del mote ahí tienes la salchipapa no por la salchipapa sino por la la grasa en la que es frita etcétera ¿no? entonces aquí lo lógico sería que tú digas a ver qué cantidad de carbohidrato me estoy comiendo yo en el día qué cantidad de proteína me como yo en el día cuánto alcohol tomo yo en el día espero que sea nada y cuánta grasa me mando yo en el día ¿de acuerdo? pero eso en porciones normales acuérdate de esto 4, 4, 9 siempre la grasa es del doble un poquito más del doble que lo que es proteína y carbohidrato proteína y carbohidrato están muy a la par ese valor de 4 ¿no? y la grasa está en 9 ¿de acuerdo? entonces lo lógico sería consumir la mitad de grasa que de las otras cosas bueno en fin entonces entonces es un poco complicado ¿no? que las personas se pongan a pesar en cuánta grasa se comen es decir cuando te fríes un huevo y dices chuta a ver cuánto así te puse no vas a estar ahí midiendo cuánto te pusiste te sirves un cotopaxi de arroz en la casa para tu cena o sea no dices bueno a ver cuántos gramos de arroz está aquí y le pones papa y bueno o sea es un poco complicado manejar estos valores porque es difícil medir el peso de lo que nos realmente nos estamos midiendo ¿no? entonces pues ¿cómo es esto? y hay mucha gente que se ha puesto a darle la vuelta a esto y tratémosle de encontrar pues ¿cómo es esto? en respuestas sencillas a lo de la persona ¿no? entonces mira por ejemplo si te comes un huevo entero imagínate pues que tiene 162 kilocalorías o si es que te comes el mismo huevo duro 147 kilocalorías y qué sé yo si te comes solo la yema solo la yema de huevo 368 kilocalorías ¿vale? por eso si te haces una espumilla o un rompope chuta quédate solo con las claras ¿no? que es 48 kilocalorías o sea te da kilocalorías pero no tanto pero si ya te mandas con todo yema pues listo y bueno aquí te da una tablita ¿no? y esto es por cada 100 gramos más o menos 100 gramos chicos es una tacita una taza chiquita no un jarro de esos grandotes sino una taza pequeña más o menos o sea no es no es tan exacto pero para tener una idea normal más o menos 100 gramos de alimento es una taza ¿no? y aquí te pone la tabla de si tienes garbanzos guisantes son frejolitos ¿no? fréjoles, arvejas lentejas ¿sí? habas lentejitas que están más acá abajo ¿no? la soja en grano azúcar eso de ponerle azúcar añadida malo porque si tú ves es bastante valor energético el que te da el azúcar ¿no? 380 por cada 100 gramos de azúcar dices ¡guau! caramelos full la crema de chocolate la Nutella fíjate 550 549 el chocolate con leche chocolate sin leche las gomas de las frutas las gomitas bueno etcétera de estos te puedes encontrar miles y millones de tablas ¿no? aquí está por ejemplo las composiciones y pues de algunos de los elementos más comunes ¿sí? el carbohidrato por ejemplo fíjate es 4 aquí está el dato anterior ¿no? 4 kilocalorías por grano ¿no? la grasa 9 y aquí está la proteína 4 que son los datos anteriores ¿no? pero interesante en esto ¿no? mira si te estás comiendo por ejemplo un huevo tiene tanto carbohidrato tanta grasa tanta proteína entonces es multiplicar en las fracciones ¿no es cierto? o sea por ejemplo ¿cuánto hay si me como un huevo? entonces multiplica 0.7 por este valor más 10 por este valor de acá y más 13 por el valor de la proteína por 4 entonces ya tienes más o menos y bueno ¿cuánto pesará un huevo? no es una mala idea que pues vayas considerando esto de la de la de ir tratando de mesurar la cantidad de alimentos que te comes y también pues en esto viene la la parte de la de que intenta comerla 5 veces en el día no no hagas mega cenas o mega almuerzos y etc ya ¿cuánto le salió su necesidad energética? y más o menos ¿cuánto le salió lo que se manda por día? y ahí está la razón de los de los gorditos ¿no? la razón de los y después ya cuando eres más viejito pues tienes problemas cardíacos se taponan las venas hígados grasos bueno se te va complicando la vida horriblemente ¿sí? listo esto es el cálculo inicial de lo que son necesidades energéticas de una persona no sé si tengan alguna alguna duda ¿no? profe ¿en qué horario es mejor hacer ejercicio en la mañana o en la noche? hostia esa es una muy buena pregunta verás yo intento bueno y esta semana se me ha hecho un poco complicado yo lo hago en la mañana yo me camino más o menos 6 kilómetros por día en una hora y lo hago en la mañana salgo 6 y cuarto 6 y media a dar la vuelta aquí en el barrio y regreso 7 y cuarto o 7 y media antes lo intentaba hacer en la noche pero ya terminaba muy cansado el día la verdad terminaba ya muy muy cansado nadie no podía esto ya yo creo que depende más de cada uno la verdad no estoy seguro si es que haya una recomendación de cuando hacer ejercicio día o noche creo que esto es más de lo importante lo mínimo que te dicen los médicos es que tienes que hacer ah mira podemos hacer ejercicios pues estos los dejamos para luego si los ejercicios es para después una hora de clase ya está más que suficiente y en día viernes ya los ejercicios hacemos la próxima semana te recomiendan de que por lo menos en la semana pues te hagas 3 horas de ejercicio por semana si al menos en la semana 3 horas de ejercicio si es lo que lo que recomiendan los 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 amigos médicos no y pues eso si puedes hacerte una horita diaria media horita diaria mejor ya eh preguntas aquí ponemos el mentímeter otra vez si tienen alguna duda alguna pregunta procedan no mandarán comentarios porque ya descubrí en orgánica que los comentarios no los puedo leer mandarán preguntas por favor si tienen dudas tienen preguntas adelante soy todo oídoso ya los ejercicios lo hacemos la próxima clase ahí hacemos aplicación del conocimiento esto podrías hacerlo a tus padres tus hermanos tus abuelos y darles una mano es que fíjate con esto les puedes dar una mano tranquilamente a tu familia y decir oigan no comamos tanto en la noche dedícate así es que esto podría ser hasta tema de un proyecto integrador de saberes en tu en tu familia ¿no es cierto? te se clasifican los alimentos por carbohidratos grasa proteína y pésales te consigues una balancita que capaz que tiene tu tía tu prima tu abuela o la vecina o el vecino que está junto a ti ahí está en tu balanza y más o menos pesas cuánto pesa una taza de arroz cuánto pesa una taza de patatas cuánto pesa más o menos un huevo cuánto pesa una carne o un pedazo de pollo que te mandas etcétera ¿no? y así ya puedes saber más o menos qué cantidad estás recibiendo de alimento y esto es que te juro esto te puede ayudar para ir mejorando los hábitos de salud en tu familia ¿no? calculas el gasto energético que más o menos tiene tu padre tu madre tu abuelo tu tía tu priva tu pareja y pues dices a ver chuta no coman tanto locos ¿por qué? en nuestro cuerpo lastimosamente si necesitamos 100 de energía y nos mandamos 200 el cuerpo se guarda los 100 chuta y ahí vienen problemas en fin ya el calor producido por el cuerpo humano no por fiebre se debe al calor que produce más claro un video vi que decía que mientras más grande el cuerpo más calor produce así claro ya lo vimos antes en lo que son el metabolismo basal ¿no? y por supuesto nosotros mantenemos nuestros cómodos 36 grados como temperatura normal ¿verdad? por esa reacción química eso que tú haces tomo oxígeno y voto CO2 eso es una reacción de combustión ¿de acuerdo? y eso es lo que nos mantiene nuestros 36 grados cómodos pues sí señor ¿qué nos recomienda para una buena vida aparte de ejercicio y comida? uy la parte mental es súper importante muchachos el equilibrio emocional también es súper importante ¿vale? no está mal de que te sientas triste de que te sientas eufórico de que te sientas tristeza pena no está mal todos sentimos esas cosas ¿de acuerdo? no es no es no es malo ni jalado de los pelos de que busques apoyo en terapia psicológica ¿vale? no está mal tampoco o sea si no logras entender tus emociones y todo lo que eso se va acompañando dale o sea busca apoyo para encontrar esas herramientas ese balance se debe llevar bien ¿no es cierto? la parte emocional la parte mental control de las emociones la parte física la parte de comida eso ayuda muchísimo en la vida una actitud tratar de tener una actitud proactiva muchas veces nuestro cerebro nos lleva hacia la fatalidad uy es que va a pasar lo peor va a ser no sí pero del millón de posibilidades pues pueden haber muchas otras más no te drogues no usas no uses drogas por más sociales que estas sean eso vive vive armónico lo más armónico posible con la naturaleza ser consciente del medio ambiente eso básicamente podría decir yo ahora que tan fácil esto del comentario de la comida chatarra ojalá me salga acá te digo es que si pones comentarios no van a salir todos ayunar ayudaría a una mayor eficiencia de lo que comemos churos esto fíjate que el otro día estaba conversando con una amiga y me hablaba ella de los ayunos intermitentes es decir que te puedes comer del día que se yo decirte lo mañana 7 de la noche comes todo lo que te dé la gana y después no comes nada hasta el otro día y es que después vas bajando las horas no sé me falta información me falta información para darte más criterio ¿de acuerdo? yo hasta ahora y lo que trato de hacer en mi vida son las 5 comidas al día y me va me va cayendo bien y estoy reduciendo las porciones de lo que estoy comiendo pero esto del ayuno no sé me falta más información no sabía decirte si tienes mayor eficiencia en lo que comemos no creo no sé tengo mis dudas por eso no me mojo mucho porque me falta información ¿vale? ¿el consumo de más de litros de agua genera más desgaste energético? no, nada esto es por renovar estructuras por hidratación por balance de electrolitos de ese tipo de cosas o sea no por estarte mandando agua y agua y agua y agua todo el día aumenta el gasto energético eso sí que no incluso el agua es un químico que puede ser tóxico si te mandas 20 litros de agua de una sola te puedes morir o 20 o 25 creo que no estoy seguro bien del valor ¿cómo influyen las enzimas del metabolismo? las enzimas son una belleza sin enzimas no hay metabolismo así de sencillo entonces digamos que son las actrices principales en las rutas metabólicas sin enzimas no hay ruta metabólica pare de contar entonces ¿cómo influyen? 100% quitas de encima y no hay metabolismo ¿en qué se fundamenta que el agua no posee calorías? y por eso no suman las calorías que se gastan a diario no es carbohidrato no es proteína no es grasa pare de contar es otra molécula es H2O ya veremos aquí no, no aquí aquí no estos básicos ya veremos en química orgánica qué es un carbohidrato qué es una proteína y qué es una grasa ¿qué tipo de ejercicios son buenos para bajar de peso? cualquiera es que es que pero por Dios desde caminar ya es un buen ejercicio pero ojo cuando salir a caminar no es bueno pues me doy la vuelta trata de esforzarte más o menos piensa que en 10 ¿en qué digo en 10? en 11, 12 minutos debes caminar un kilómetro ¿sí? entonces tú más o menos haces el cálculo cuánto se abren tus pies al caminar pongámosle 50 centímetros más o menos debes calcular ahí cuántos pasos deberías dar para caminarte un kilómetro y eso ya está bueno para hacerlo en 11 de 10 a 11 minutos por kilómetro caminando está bien todo ejercicio que sea aeróbico es muy bueno para bajar de peso porque al requerir más oxígeno quemamos más ¿no? eso y otra es que el tema del bajar de peso no solo es hacer ejercicio sino también el balance energético que vamos a hacer o sea que no te estés mandando o sea no te sirve de nada hacer ejercicio después te mandas una poliburger no o sea exagero pero es así ¿vale? ¿qué tan buena idea es dejar el consumo de carne y convertirse en vegetarianos? esto hablaba también como una amiga que tengo en Argentina ella se transformó vegana total vegana pero total absoluta y estricta ¿no? que no es igual que vegetariano ojo y se siente bien ella se siente bien lleva como dos años en su nuevo estilo de vida y está bien yo todavía desde el punto de vista químico y se lo dije a ella y le digo verás tú recibes las partes y piezas pero tu organismo no tiene codificada todas las rutas que tienen que tienen codificado por ejemplo un pescado o por ejemplo una vaca o un cerdo o un pollo ¿de acuerdo? porque los animales reciben exactamente las mismas partes y lo transforman en proteínas en músculos más otras cosas omega 3 y ese tipo de cosas ¿no? que tú como ser humano recibas las mismas partes nuestras células no tienen la misma codificación que tienen las vacas y los animales por eso los veganos ella me contaba tienen otros suplementos ¿no es cierto? para cubrir esa deficiencia entonces a mí me parece que es un estilo de vida súper respetable y yo tenía varios amigos que son vegetarianos varios amigos que son veganos y están bien o sea no, no, no no he visto que he tenido ningún problema yo soy carnívoro total tengo que decirlo también pero estoy controlando mis cantidades mi frecuencia y pues junto con mi ejercicio ¿qué efecto tiene la depresión y el aprovechamiento energético? no lo sé la verdad no lo sé no he visto ninguna tabla que diga una persona deprimida es que esto estamos entrando en campos psicológicos que hay sí chicos yo tengo mi terapeuta que me va acompañando a mí también lo hace desde el año 2010 no, 2008 2009 perdón no, 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 no no lo sé esto sí mil disculpas no lo sé el ayuno intermitente ayuda más a regular las comidas que a gastar menos calorías si es que es afirmación bien, bien, bien puedo creerte que te digo hablé de ayuno intermitente hace cuatro días no el lunes sí, cinco días con mi amiga todavía no me he enterado de más cosas pero puede ser esto no sé no lo sé está muy de moda esto de la línea intermitente hay que enterarse más ¿sí? ¿por qué es tan difícil dejar la comida chatarra? chuta eso sí es cuestión de voluntad y es porque es una comida rápida también te puedo decir de que es rica o sea a mí me gusta bueno intento que me guste cada vez menos soy sincero una buena hamburguesa no vas a comparar con nada en el mundo o sea pero y esto es porque es difícil porque está asociado al centro del placer ¿de acuerdo? entonces te causa placer entonces es difícil dejarlo ¿tiene conocimiento sobre las calorías negativas? no no había escuchado esta cosa para mí la energía siempre está bueno depende del signo depende del signo de referencia del sistema que lo tomes ¿no? entonces capaz que es un esto ya vamos a ver en cálculos estos son cálculos básicos totalmente el calor puede ser positivo o negativo si es que entro o sale del sistema y es un signo que se sume por convención entonces capaz que es esto de las calorías negativas un sistema la convención del signo distinto pensaría yo por lo que me pones aquí ¿qué le pasa a mi cuerpo si tengo un gasto energético intenso elevado por meses y paro de una? ¿qué le pasa a tu cuerpo? a ver que si estuviste entrenando para hacer mucho gasto o sea gastabas full y de repente pues paraste tienes que también cambiarle a la comida fue lo que pasó a mi después de pandemia apenas entramos en marzo a pandemia porque si o sea antes tenía un buen gasto energético iba tres veces a la semana gimnasio una vez a la piscina y un día escalar entonces ve me quemaba 50 mil calorías en el día fácil y comía pero claro entramos a pandemia y claro nada de gimnasio nada de piscina nada de eso y seguí comiendo igual y claro me puse hecho un globo entonces no le debería pasar nada a tu cuerpo pero también debes bajarle la cantidad de alimentos que te llegan cree que puede existir un equilibrio entre comer carne y no maltratar a los animales y esta se puede llevar al campo industrial pues eso es lo que se conoce como ganadería de responsables pues chicos el animal no se entera que se muere así de sencillo y eso lo tienes ahí en Pronaca por ejemplo justo en el año 2019 antes de la pandemia vino el gerente general de control de calidad de Mr. Pollo a la facultad a darnos una charla y sí o sea las técnicas de sacrificio de los animales ¿no es cierto? están bien de sacrificio de vaca de cerdo de vacuno claro no vas a comparar con el camal clandestino de la esquina de tu casa o sea nada que ver ¿de acuerdo? cuando se lo hace de manera responsable no se maltrata al animal y eso sí es llevado a la parte industrial ¿de acuerdo? pero cuesta un dinero o sea tener las instalaciones en buen en buen estado y todas esas cosas ¿no? las prácticas de ganadero al criar a su animal aquí en el Ecuador de lo que yo conozco solo hay una ganadería de carne que incluso ya se está certificando carbono neutro chicos que buena cosa y que se ve que les tratan a los animales de lujo nada de químicos ni de hormonas ni mierdas perdón ni tonterías para la carne sacrificados en condiciones buenas pero claro tú vas y ves esos filetes esas carnes molidas que sacan de ahí y es dos veces o tres veces del costo de otra carne entonces dices chuta pero ¿por qué cuesta más? claro porque estás siendo responsable con todo esto y es llevado al campo industrial ya te digo esta ganadería que te cuenta si siento cansancio y sueño todo el día a pesar de haber comido lo suficiente es deficiencia de vitaminas no sé me gustaría saber y poder darte una respuesta pero no lo sé puede ser algo emocional también por la pandemia porque si estás comiendo bien ¿no es cierto? y ya en los alimentos te deben llegar todos estos nutrientes ¿no? un alimento balanceado frutita verdurita una buena come más ensalada que arroz por Dios si te vas comiendo dos patatas y frideo malo cómete más ensaladita más tomates más más lentejitas rabanito melloquito esas cosas no chochos o sea ándale haciendo variado porque ahí te debería llegar todo esto de los suplementos vitamínicos ya te digo esto se los contaré más en orgánica yo no creo mucho dice tómate la pastillita y tienes omega pero es mentira o sea eso tienes que comer pescado sí o sí bueno eso es más orgánica que básico ¿existen páginas que nos brinden dietas según nuestro gasto energético peso y altura? no lo sé la verdad no lo sé no las he buscado porque ya te digo fui a médico a mi chequeo normal en marzo me dijo Pablo dos mil kilocalorías digo no doctora pero si estábamos en dos mil cien me dice Pablo te estás haciendo viejo y digo bueno es verdad y la pandemia etcétera y tanta cosa no he visto una página que te brinde esto porque cambia mucho tú puedes hacerles ya con esto de las clases más la orgánica que veamos los que estén comiendo una orgánica pues hacer hacerles un bonito plan de dieta a tu familia bueno primero empieza contigo mismo y vas a ver los resultados Inge una vez leí que la ingesta de leche pura produce descalcificación de los huesos en vez de fortalecer lo que tan cierto es no creo que eso sea cierto te soy sincero pero no es que esto es orgánica no tomes leche frumida o sea si quieres consumir lácteo y que te haga de provecho y bueno para tu cuerpo consume queso consume yogur consume derivados de los lácteos y esto te lo explico en orgánica cuando hablemos de carbohidratos los mamíferos debemos tomar la leche de nuestra especie ya está la leche fluida de nuestra especie el perro toma la leche de la mamá perrita el gato toma la leche de la mamá gatita nosotros los humanos debemos tomar la leche de nuestra mamá y ya lo hicimos cuando fuimos niños ya no debemos tomar más no pero es que los lácteos son buenos claro son espectaculares los lácteos pero para que puedas tener buena asimilación de los lácteos por dios comparte un quesito loco come más o sea te sale mejor comerte un queso que tomarte un vaso de leche así de sencillo por el calcio y por tanta cosa la proteína digerible la grasa bla 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 etc o un quesito maduro un buen yogur etc hasta que está tomando leche fluida no leche fluida ya no bueno esto te encuentro en orgánica cuando te hablo de lactosa y esas vainas no que opina del consumo de creatina y medicamentos para bajar de peso medicamentos para bajar de peso no hay eso es por venderte cosas eso soy sincero eso es porque te quieren vender cosas y ya es gastar tu plata de gana compra comida sana anda al mercado San Roque está muy bueno las ferias libres compra comidita buena prepárate tú mismo los alimentos esto de la creatina creo que es una proteína esto no sé es mejor es mejor yo te digo tratar de salir a caminar hacer ejercicio no estar tan sedentario comer sano no en tanta cantidad que estar comprando medicamentos mágicos para bajar de peso soy sincero es mi opinión no soy la última Coca-Cola en el desierto tampoco pero es lo que yo pienso es verdad que tener acciones sexuales claro es actividad física pues loco incluso hasta para que se rían vayan y busquen esto el caso cerrado de una chica que decía que necesitaba tener no no era una chica era un chico si un chico que decía que necesitaba tener cuántas relaciones sexuales en el día porque así se mantiene fit por supuesto que causa pero claro o sea también depende de la de la forma en que tengas relaciones sexuales porque si estás botado en la cama así viendo el techo y no haces nada calorías vas a quemar o sea esto ya es otro tema y no hay no hay materia en la cual se puede enseñar o sea no hay no hay el pensum para hablar de esto ¿qué opina de los transgénicos? cosa buena a ver si es que esto claro esto va a estar en el YouTube transgénicos es por ejemplo ¿te has comprado alguna vez una uva sin pepas? ese es un transgénico que sí o una mandarina sin pepas transgénico ¿de acuerdo? es porque tomaron un gen de otra especie y le pusieron para que no le dé alguna enfermedad en el cultivo el tema de los transgénicos es que son cultivos todos igualitos si tienes un cultivo de choclo transgénico todos los choclos salen igualitos ¿no? buenazo porque das de comer a muchísima gente con eso lo malo es que te vas acabando la diversidad genética de los cultivos ¿no? eso es lo malo nada como un buen choclo con queso del valle de los chillos por decirte algo ¿no? qué rico esos choclos ¿no? ya no hay mucho ya no siembran etcétera pero claro es distinto tener choclo transgénico ¿no? entonces para lo que es la parte de alimentación el problema es que aquí hay ya también mafias bueno eso es motivo de otra de otra conversación ¿ha escuchado el pescado con mercurio para engordarlo? ¿cómo funciona eso? he escuchado de que el pescado lleva mercurio en microdosis y esto es por la contaminación de las aguas ¿de acuerdo? y pues no he escuchado de que eso es que está como es esto para engordar el pescado no eso no he escuchado pero sí de que es por la contaminación de las aguas chicos lo que va el mercurio por ahí y claro y te pegas esas dosis de pescadito ¿no? ya entonces esto para engordarlo no tengo idea eso sí no he leído pero de que hay trazas de mercurio en el pescado sí eso sí está mal profe ¿qué piensa de la carne sintética en el laboratorio precisamente en la expresión de la salud publicado en el diario de Guardian en esto esto yo creo que es una de las cosas de las cuales se está trabajando en una de las líneas de investigación no sé si decirte mucho o poco pero llegar a tener carne sintética me parecería wow algo sintético será parecido a la carne sí pero que sea carne no lo sé no creo me gustaría estar al tanto y ya voy a buscar patentes de esto si encuentro alguna patente se las comparto pero es súper interesante la verdad ¿por qué hay personas flacas con colesterol alto? es que el colesterol es por los hábitos de alimenticios chicos no es por cómo es esto la contextura física de la persona por Dios si no yo soy flaco entonces no tienes colesterol claro es que si no te alimentas bien pues puedes estar muy flaco y tener colesterol alto claro ¿cómo afecta el tomar el fin de semana? chuta el hecho de usar alcohol no solo te afecta en la parte fisiológica sino también te afecta en la parte social cuando no sabes controlarlo es decir no te digo que es malo tomarte un plago es bonito tomarte un plago sabes con tus amigos o estás en una reunión te tomas un plago y tú estás yo te digo yo lo hago no pasa nada el problema es cuando no puedes controlar eso o sea que te tomas un plago y quieres llegar hasta quedar hecho alforja en el piso hecho araña hecho spiderman mal ¿por qué? haces sufrir a tus padres después harás sufrir a tu pareja sufres tú mismo pensando de que estás alegre te puedes matar puedes matar al resto de gente si es que conduces bebido o tomar el fin de semana así como tal está bueno pegarse una cervecita con los panas así sea por Zoom yo lo hago pero hay que controlar o sea por Dios cuando el instante en que pierdes el control y dices hasta las últimas consecuencias mal eso ya es el llano alcoholismo hay una molécula involucrada en esto y esto yo les contaba en química orgánica 1 ya no doy química orgánica 1 por tanto ya no descuento es verdad que disminuir la ingesta de grasas ayuda a la conservación de los telómeros ay no lo sé ay sí no lo sé pero necesitamos grasas de nuestra dieta sí lo importante es la cantidad capaz que sí verás no esto esto antes no lo había escuchado no lo había leído tenemos que comer grasas claro que tenemos que comer grasa fíjate esta es una de mis fuentes de grasa tengo aquí un poco de maní maní con almendras yo sé que aquí tengo lípidos y entonces estoy comiendo mis grasas las grasas no solo son líquidas eso lo aprendemos de orgánica también una vez que me dijeron que la tiroides a ver una vez me dijeron que la tiroides afectan a la forma del cuerpo de una persona es verdad chuta ahí sí no sé capaz que sí no lo sé esto ya es médico esto ya estamos en la en esa leve frontera chicos entre lo que sabe el médico y lo que saben ustedes de ingenieros químicos y lo que sé yo no lo sé ahí sí lo sé se podría poner un liste de cucarachas para eliminar los periodistas lamentizos de Quito tal y como está en China no sé no lo sé lo que primero deberíamos hacer los quiteños y eso empiecen haciendo en su casa muchachos no boten la basura orgánica junto con todo el resto de basura solo hagan eso vayan a la a la cocina de mamá y ustedes mismos denle en otra bolsita a la mamá o a ustedes y vea por dios todo lo que es orgánico botemos en otra bolsita y di a todo el resto de basura al tacho ese grandote que tienes ahí no botes los orgánicos con lo con el resto de basura no no lo hagas empezando por eso ya haríamos un gran bien ¿sí? y identifica con otro color la bolsita en la que botan los orgánicos y pues eso va a ayudar bastante y ese ya es un gran paso porque los orgánicos que ya si bien van en el mismo cabo tienen otra densidad diferente a la de los otros componentes algo se puede separar en los botaderos chicos pero antes que empezar vamos a reciclar que la botella que el plástico no ve empieza separando los orgánicos dale a tu madre a tu vecina a tu tía a tu prima ven yo estoy estudiando ingeniería química y el profe dijo de que tratemos de separar los orgánicos no botemos todo en la misma bolsa esas bolsas que que salen así achorreando líquidos eso es por los orgánicos loco ya con eso hacemos bastante después pensamos en lo de las cucarachas a que se debe la sangre espesa hemoglobina chuta esto es es algo que uff es largo de hablar pero bueno nos falta oxígeno una de las respuestas del oxígeno es crear más hemoglobina de acuerdo y también hay otros desórdenes metabólicos que causan que se genere más hemoglobina pero el más común aquí todos los que vivimos en altura somos poliglobúlicos de ley es por eso que las máquinas con los cuales hacen el análisis de sangre están calibrados para dependiendo en dónde vives pero básicamente el sangre espesa de eso más glóbulos rojos ¿os recomiendo algún método de estudio para el fin de semana? método de estudio creo que te lo mencioné antes no sé si aquí en orgánica no me acuerdo un grupo de estudios cargando el peso entre varios se estudia más pero un buen grupo de estudios no necesariamente el grupo de estudios es del grupo de chupe ni el grupo de baile ni el grupo de juego online eso es una cosa no puedo decirte mucho porque esos fueron los métodos de estudio que yo tuve en la universidad un buen grupo de estudio y ser crítico tomar los ejercicios ya resueltos y preguntarme ¿por qué resolvieron así? ¿y por qué resuelvo de otra forma? eso me ayuda a mí personalmente bastante ya estamos listo muchachos si no hay más preguntas aquí por la sala no me ha preguntado nadie por el mente ya se dieron piola voy a dejar de compartir y pues ya lo tenemos ¿no? ya está les deseo un gran fin de semana y pues nos vemos la próxima semana se cuidan por favor chicos un buen día gracias 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 gracias